Durante la pandemia, muchas de estas muertes son inmigrantes indocumentados, que no tienen seguro médico, que volvió miedo ir al hospital. Ancianos, hemos visto en los últimos, en esta última semana, no solo en Nueva York, sino en Nueva Jersey, ancianos que se han recortado, han encontrado los cuerpos de viejitos dentro de estos asilos. Una de las historias creo más dramáticas, porque estamos hablando de una población vulnerable, de una población que es muy fácil de que se propague este virus, porque están, pues, adentro de estos... Así como lo escuchan, regularmente no veo noticias en televisión, solo lo que escucho en las mañanas por la radio. Y se supone que el estado de Maryland estamos ahorita en un lockdown, o en un cierre total de negocios, solamente los indispensables. Y en los próximos días, se informará qué día se va a reabrir todo a la normalidad. No creo que sea hasta finales de mayo. El estado de Nueva York y New Jersey dijeron que hasta el 15 de mayo podrían regresar, posiblemente algunos negocios. Entonces, todos los eventos deportivos o masivos, por lo que resta del año, se cancelaron. Así que vamos a ver, nosotros, pues, estamos tratando de estar aislados. Nosotros, otra vez estamos de regreso aquí en Better Town. Estamos solos. La persona del dumpster va a venir a colectar la basura más tarde. Nosotros ya comenzamos a quitar el triplei. Ayer, por estar haciendo unos timelapse con la GoPro, se me olvidó en el techo. Así que esas imágenes se las pondré en este video el día de hoy. Así que no queda más que mantener nuestra distancia. Aislados, todos los negocios están cerrados. Tratamos de traernos comida siempre para no ir y exponernos, ni exponer a nadie más. Y regularmente cuando paso a echar gasolina o paso a traer un café o cualquier cosa, trato de no hacerlo. Pero si tengo la necesidad de hacerlo, pues, bajo con guantes y una mascarilla para mantener esa distancia. El gobernador también de Maryland acaba de dar una orden ejecutiva donde todas las personas tienen que portar una mascarilla. Así que ya es ley. Entonces, todas las personas que salgan en el estado de Maryland tienen que traer su mascarilla. Creo que Nueva York, California y New Jersey ya lo estaban implementando desde la semana pasada. Maryland todavía no estaba en esa fase, pero ahorita ya estamos en esa fase. Así que, nada, espero que este tipo de videos, vlog, les gusten. No estoy aquí para enseñarles cómo hacer su trabajo. Si no, esta es una manera de nosotros mostrarles cómo nosotros hacemos nuestro trabajo. Buen viernes muchachos. Hola amigos, mi nombre es David Parraviven. Bienvenidos a mi canal, The Mexican Carpenter. Nosotros no discriminamos cualquier marca de herramientas. Estas son herramientas Milwaukee y D1, pero son herramientas a batería. Estamos en la era de batería y nosotros casi ya no usamos o estamos tratando de ya no usar las extensiones solo para usos domésticos. Esta es nuestra estufa. Entonces, estas herramientas particularmente son a batería. Nada fancy. Pero nosotros no discriminamos o cualquiera usamos. Ahorita le puse una blade para cortar metal y una para cortar madera. Vamos a usar estas de la marca Diablo para cortar madera para uso general. Y esta que es para cortar metal. Y me llevo unas baterías. Los muchachos ya empezaron ahí arriba, así que vamos a darle. Una de las razones por la cual no quitamos los shingles o el triply, el plywood, todo el plywood con la teja asfáltica es porque nos iba a costar más trabajo. Y otra de las razones es porque solo teníamos tres dumpsters que nos cubren. Y si nos pasamos de eso, cada dumpster cuesta alrededor de mil dólares, más 120 dólares la tonelada extra. Quitando el shingle así que no era mucho, son como 18 escuadras. Quitando el shingle así o la teja asfáltica es más fácil acomodar todo. Y dado que este plywood está solamente clavado, es más fácil quitar las hojas casi completas. Y acomodarlas de mejor manera, ya que solo tenemos tres dumpsters. Y no está nada mal. Cuando hice el presupuesto de este proyecto, le puse cinco a seis días. Hoy es el segundo día. Vamos bien, el goal es quitar todo el triply el día de hoy. Y posiblemente el lunes o martes quitar todas las cabrillas, una por una. Y de ahí ya nada más limpiar y listo para el nuevo framing. Es lunch time. ¿Ya listo para el lunch? Sí. Feliz cumpleaños, Chepe. Gracias, tío. ¿15? ¿15 años, ah? Sí. ¿Te vale? Sí, ya tengo 15 años. Ah, ok. Entonces no es tu cumpleaños donde vamos a comprar este pastel hoy. Hola. 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 La idea es venir el próximo lunes Y cortar Esto de cada lado Y jalarla con la máquina Remover toda esta Parte que está aquí en medio Y sacar una por una Y sacar una por una Gracias por ver el video 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 Happy birthday to you Nos venimos a cantar Gracias por ver el video